¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Webbing. Yo soy Antonio Oño. Me estoy intercalando ahí con Germán. La semana pasada estuvo él, ahora estoy yo. Yo estuve en Chile la semana pasada y justamente sobre eso vamos a conversar hoy con un amigo peruano que es desarrollador de software, Cristian Palomares que está por ahí y que se encuentra en Chile desarrollando su carrera. Él se fue por un tema académico pero ya se encuentra allá erradicado algunos años y vamos a conversar un poco sobre las oportunidades que hay por allá para desarrolladores, cómo es el ecosistema, qué oportunidades académicas hay y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo estás Cristian? ¿Me escuchas? Antonio, te escucho muy bien desde acá. A ver, a ver, estamos ahí viendo. A ver, ¿Antonio? Sí, yo no lo escucho muy bien a él. A ver. Sí, un segundo. Ya. ¿Ahora sí me escuchas? Yo te escucho muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Ya, yo no te escuchaba. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Todo bien por acá, muy de noche, pero todo bien. Qué bueno, qué bueno. No hay ningún problema por eso, porque eso pasa, pero de repente le se confunde por ahí. Yo siento que tú ya tienes ya bastante acento, pero tú eres peruano, ¿no es cierto? Y te has ido a trabajar allá hace algunos años. 100% peruano, siempre, solamente se pega un poco el acento. Se pega un poco el acento, parte del proceso. Bueno, cuéntenos un poquito. Yo te conocí por un grupo de Python, pero tú eres egresado de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y tú estudias ingeniería de sistemas acá y como mucha gente estaba trabajando acá, pensaba desarrollar su carrera por acá, etcétera, pero se presentó una oportunidad que fue, en tu caso, estudiar una maestría, ¿no es cierto? Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. Hay algo que normalmente no yo voy a contar, pero esta vez voy a contar. Yo me encontraba trabajando en una empresa peruana, como casi todos, y llegó el momento donde te decían no te puedo más de cargo. Tienes que hacer eso. Eso empieza en contra, me imagino. Así que era decidir entre seguir como jefe de proyecto o venir más a seguir una vida académica en Chile. Así que decidí venir para Chile, decidí incrementar mis conocimientos, hacer un magíster en la Universidad de Chile. No fue fácil porque, empezando el 2010, Chile se empezó con un terremoto que tomó varias vidas y debido a eso se retrasaron las clases y demás. Pero, por resumirlo, la vida académica es muy interesante, como te comenté. Hay muchos que hacen su vida completa una vida académica. Yo, por mi lado, solamente he tomado hacer el magíster y... Eso estoy terminando, tal como te comenté. Claro, porque la otra opción es hacer el doctorado, que dura más años. Exacto. El doctorado dura más o menos un mínimo de cuatro años que te exige la universidad. A ver, vamos a poner un poquito en contexto. Estamos hablando de que tú estudias una maestría en ciencias de la computación, ¿no es cierto? En la Universidad de Chile. Ahora, esta facultad de la Universidad de Chile es bastante respetada en la región y reconocida desde hace, creo que aproximadamente dos décadas, corrígeme si me equivoco, en el tema de ciencias de la computación. Yo recuerdo que incluso desde los años 90, por ejemplo, Yahoo, ¿no? Mucho antes que existiera Google, por ejemplo, ya tenía un centro de investigación en Chile, que era probablemente el primero, junto con Brasil, el único en la región, quizás en México también. Pero, digamos, desde esa época ya se destacaba Santiago y en particular esta facultad de la Universidad de Chile como un polo de desarrollo en lo que es computación, ¿no es cierto? Exacto. La Universidad de Chile se encuentra entre las cinco mejores universidades de Latinoamérica, hasta donde tengo entendido. El laboratorio que mencionas de Yahoo se encuentra exactamente en la facultad donde yo me encuentro. Varios alumnos son precontratados ahí como practicantes y luego terminan trabajando ahí. Los profesores mismos que nos dan las clases son profesores que trabajan en el laboratorio de Yahoo. Eso es cómo están todos metidos ahí. Es lo bueno de tener una empresa que está metida en investigación, que esté también apoyando lo que es la facultad en lo que son las tesis, las investigaciones, las pruebas que uno desea hacer. Claro. Entonces, en este caso, tú te dedicabas, como hemos comentado, con muchos desarrolladores web, con muchos desarrolladores a manejar proyectos, a manejar proyectos en Perú. Pero se te presentó la oportunidad. Evaluaste tus opciones y había una opción de hacer una carrera por el lado académico, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Tú sabías, por ejemplo, que en empresas muy respetadas como Google, etcétera, el perfil de la gente es más bien de esta carrera, ¿no es cierto? O de este tipo, de esta rama de estudios que es la ciencia y la computación. Supongo que eso fue un factor. Exacto. Creo que casi todos los que nos estamos metidos en la informática tenemos como un deseo oculto de estar en alguna de las grandes empresas como Yahoo, Google o Microsoft. Y si algunos han leído algunos libros de cómo evolucionó la empresa en Google, verán que el punto que más resaltan es Google toma mucha importancia en aquellos estudiantes que han tomado su vida académica hasta el doctorado o el magíster y de ahí deciden recién trabajar. Ese es un punto bastante importante que igual influyó bastante en mí para tomar esta decisión. Claro. Entonces, ahí fue cuando tú comenzaste a averiguar, comenzaste a ver cómo era el proceso de admisión, todo este tema, y te encontraste con algunas sorpresas que me contabas, ¿no? Sí, tal como te comenté personalmente, fue una experiencia un poco extraña porque yo llegué de repente un poco alzado, por así decirlo. Un poco confiado, digamos. Sí, demasiado confiado diría yo, y dije ya, denme los cursos más difíciles, que fue donde realmente me topé con una pared, me topé con un techo que para mí no era alcanzable realmente. Claro. Entonces, la gente que hemos estudiado carreras como ingeniería informática, ingeniería de sistemas, nos falta una base en computación, en complejidad de algoritmos, en esos temas que, en tu caso, por ejemplo, tuviste que hacer una nivelación o un curso adicional, ¿no es cierto? Exacto. Normalmente te piden hasta tres o cuatro cursos de nivelación para quienes vienen de regiones o vienen de extranjero. En este caso, felizmente, me tocó a mí tomar un solo curso de nivelación que se llama teoría de la computación. Que no, que no es sobre saber de cuánto es un bit, cuánto es un byte, y esas cosas. Solo sobre máquinas de Turing, lo que es computable, lo que no es computable. O sea, es una cuestión altamente matemática, el modelamiento matemático de la computación, digamos, ¿no? Exacto. Más que todo como una concepción desde lo cual está basado. Claro, claro, claro. Y hay mucho acá... En un par de programas anteriores hemos hablado también de la carrera y hemos tocado un poco este tema, pero es bien importante que la gente que hace computación científica, incluso los programadores, puedan medir algebraicamente, digamos, la complejidad que va a tener su algoritmo. Porque si tú programas algo para calcular algo y no te das cuenta que a ese ritmo va a demorar 100 años, por ejemplo, tú puedes dejar corriendo la máquina y no tiene ningún sentido, porque tú quieres ese dato mucho antes, ¿no es cierto? De ese tipo de cosas que estamos hablando. Exacto. Un tema que es bastante complejo, que algoritmicamente se tiene que ver si el problema que uno quiere resolver es computable o no computable, o de repente si la solución se puede aproximar con un grado de confiabilidad. O sea, son cosas que de repente, y creo que es normal, no tomarlo en cuenta en nuestra carrera, porque al fin y al cabo nosotros tratamos de lograr soluciones rápidas, tratamos de lograr objetivos, tratamos de llegar a la meta de la carta Gantt o del sprint que estamos llegando. Todo ese tipo de cosas son las que influyen bastante, pero deberíamos tomar en cuenta qué es lo mejor. Claro. Qué debemos hacer. Y otra cosa es que a veces uno en el día a día, no es por desmerecer, pero la mayoría de problemas más comunes que uno enfrenta en una empresa, un tema de contabilidad, de esto, lo otro, o en una web, comercio electrónico, etc. Al menos hay muchos problemas que uno pensaría que no exigen este nivel de complejidad, pero basta que uno suba un poquito a querer innovar, por ejemplo, yo he visto que pasa eso con las startups, o a querer hacer algo distinto, algo que no sea, digamos, lo mismo que tienen todos los demás, y uno se topa con una serie de oportunidades que muchas veces los que están formados con estos conocimientos de ciencia de la computación van a saber aprovecharlo y hacer una diferencia, ¿no? Y es un poco lo que pasó con Google, ¿no? Que fueron unos egresados que vinieron con una idea fresca de cómo se podía resolver ese problema mucho mejor y han construido una de las empresas más, no solo millonarias, sino de mayor impacto en el mundo gracias a un algoritmo, ¿no? Exacto, creo que ese es un muy buen ejemplo que has dado, todos nos encontramos día a día siempre haciendo cosas que pueden ser complejas en nivel de interfaz, en nivel de computabilidad, pero siempre cuando nos suben la barra, que nos encontramos ante, por ejemplo, como te comentaba el otro día, un buscador, ¿cómo harían un buscador? Realmente son muy pocos de repente los que se enfrentan, y es debido a la necesidad que hay en el Perú, que no nos enfrentamos mucho a eso. Otro ejemplo son lo que son las recomendaciones. ¿Cuántos de nosotros usamos lo que son redes neuronales para poder saber qué le gusta a una persona, a dónde quiere ir, a dónde le recomienda salir, y demás cosas? Son cosas que, si te das cuenta, están usando en varios sitios el Prediction API de Google, usa bastante de lo que son redes neuronales para eso. Bueno, ¿qué te parece? Se hace una pausa, pero hay bastante que queremos que nos cuesten, porque tú fuiste por un tema académico, pero te has terminado insertando muy bien allá en el mercado laboral, que hay bastantes oportunidades, es un ecosistema un poco distinto, hay algunas cosas que llegan allá más rápido que lo que están llegando a Perú, así que queremos que nos cuesten un poco de todo eso. Volvemos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos de vuelta. Cristian, entonces, mira, tú llevaste este curso, te nivelaste, incluso me comentaste en alguna oportunidad que conversamos, que cuando tú vas, ya sea de una región de Chile o del extranjero, ellos ven tu currículo, ¿no es cierto?, para ver si es posible, porque de repente si difieren mucho las materias que tú has llevado, de repente ya ni siquiera concurso de nivelación, ¿no? Exacto, es que normalmente quienes llegan al posgrado son aquellos de la misma universidad o de una universidad cercana acá en Santiago. Sin embargo, cuando son de región o cuando son del extranjero, tratan de ver tu currículum profesional y tu currículum académico. Ya. De tal forma que ellos ven si necesitas llevar algún curso, si necesitas nivelarte o no. E incluso un compañero de maestría lo rechazaron para un doctorado, pero lo aceptaron para un magíster, para que veas la exigencia que hay acá. Es muy, muy alta, la verdad. Ok. Bueno, entonces tú superaste este curso de nivelación y ya por suerte eso te abrió un abanico de posibilidades que ya era estudiar en sí la maestría, que entiendo que se puede desarrollar en dos o tres años dependiendo de la cantidad de cursos que quieras llevar, ¿no? Exacto. La maestría tiene un máximo de tiempo de tres años y medio, pero uno puede terminarlo en dos, tres años de acuerdo al tiempo que le tome los ramos, de acuerdo al tiempo que le tome más que todo la tesis, que es muy trabajoso porque sabes que no es solamente hacer una solución cualquiera, sino hacer una tesis, una hipótesis, tratar de validarla científicamente, ver otras soluciones que han propuesto en la ACM y con eso recién tienes todo tu resultado para tener tu tesis completa. Claro, claro. Que además es algo que se escucha mucho que se hace, por ejemplo, en Google, ¿no? Que no solamente toman las decisiones de los productos con información empírica, sino que estadísticamente se trabaja mucho con datos que se coleccionan del mercado, de la realidad, digamos, ¿no? Sobre todo porque sistemas como Google generan, los usuarios en su interacción diaria generan realmente cantidades enormes de información que puede ser analizada y considerada para la toma de decisiones, ¿no? Exacto. Ellos tratan de no reinventar la rueda tampoco. Ellos se basan sobre muchos papers que ellos mismos que los mismos trabajadores leen o los mismos trabajadores han trabajado en esa tesis. Ok. Muchos son contratados debido a eso. Entonces, para ti fue una experiencia súper interesante porque, digamos, fue poner el pie en el ambiente, en el ecosistema académico, ¿no es cierto? Una computación académica en la que no solamente tu algoritmo es bueno o malo porque si funciona o no, sino por la eficiencia, que matemáticamente se pueda demostrar que esto es más eficiente que el otro, o que demora menos, o que ocupa menos memoria, ¿no? O menos espacio de disco. Una serie de cosas medibles, ¿no? Cuantitativas. Pero luego también está el tema este de la investigación. O sea, en la carrera en general y en la maestría que sigues tú, ustedes trabajan mucho con papers, ¿no es cierto? Que son publicaciones que otros científicos, o sea, de los hallazgos que han hecho otros científicos sobre determinados temas de investigación, ¿no es cierto? Exacto. Lo que trata más que todo, para definirlo así abiertamente un paper, es tratar de definir un problema que uno ha visto, tratar de probar una solución y tener como resultado si es que funcionó o no funciona esa solución. Y si es que otro no lo ha hecho ya antes. Es lo más interesante. Explicar un poco las estrategias que se han seguido, delinear los algoritmos que se han seguido, las estructuras de datos. Y lo bueno de esto es que cuando alguien se enfrenta a un problema similar, parte de una base muy sólida que incluso científicamente está comprobado que de repente es la opción más eficiente, o una opción al menos bastante correcta como punto de partida para resolver ese problema, ¿no es cierto? Exacto. Más que todo los papers se basan sobre eso, sobre el uso de estrategias, esos algoritmos. Y si es que funcionó o no funcionó, no hay problema con eso, porque tú estás aportando algo a la ciencia. Estás diciéndole, esta estrategia, este algoritmo, no funciona para este caso. O en los casos es que sí haya funcionado y te aplauden todos, obviamente. Claro. Ahora, eso también eleva la valla bastante porque parte de lo que se espera de un profesional de la computación en el lado académico, no solamente es que consume esta información, sino que genere también esta información, ¿no es cierto? Y muchas veces las facultades se miden por la cantidad de papers que publican al año, o la cantidad de scholars, de académicos que han ganado premios con sus papers, y hay un tema de competencia bastante fuerte, ¿no? Exacto. Si uno, por ejemplo, se pone a ver lo que es Webometrics, donde está la información del ranking de universidades, uno de los factores más importantes son la cantidad de papers que tienen publicados no solamente los alumnos, sino también los profesores, la cantidad de doctorados que tengan cada profesor, cuántos lo han logrado, los premios que han logrado, porque no solamente es que tu paper sea aceptado, sino que dentro de cada conferencia hacen premio al estudiante reciente, al mejor paper y demás cosas. Acá en Chile, felizmente, tengo una amiga que la cual fue premia, mal no recuerdo, ya dos veces en las conferencias de la ACM, acá en América y en Suiza. Y además hay un vínculo, no solo con Yahoo, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, sino me contaste también en algún viaje anterior que vine a Chile, que siempre que voy por allá trato de estar en contacto con los amigos peruanos que nos conocemos allá antes, como es tu caso. Este concurso que ganaron ustedes con Google, que les ofrecieron construir algún capricho a ustedes, porque habían ganado a otras facultades. ¿Te acuerdas que me contaste que iban a hacer como un tabogán? Al final no sé en qué quedó, si ya lo hicieron o no. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Google ha venido ya un par de veces y una de las veces que vino fue para decir que quería estudiantes, que de repente quieran hacer su práctica ahí, siempre promocionándose. Y a la vez hizo un tipo de concurso bastante interesante. Vino Stephanie Chang de Google a ofrecernos un premio sorpresa. Si todos se inscribían a Google+, obviamente haciendo que la gente entre un poco más, y le agregan a ella como amiga, y agregan a la Universidad de Chile como lugar de estudios. Entre todas las universidades de acá de Chile, ganó la Universidad de Chile. Supuestamente, Stephanie dijo, propongan qué quieren de premio, y el premio más votado fue el tobogán. Realmente no sé cómo van a hacerlo por el tamaño de la universidad, pero sería muy interesante. Para que los alumnos se tienden desde el piso más alto hasta el jardín, una cosa así. Sí, yo creo, último día de clases. Que es una cosa muy curiosa, que tiene que ver con esto, pero es típico, sobre todo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, que los estudiantes de ingeniería hagan este tipo de cosas así juguetonas, porque, por ejemplo, en el MIT también paran haciendo un montón de cosas que desafían a los profesores, por ejemplo, ponen objetos en el techo y nadie sabe cómo los subió, o trasladan a veces monumentos, incluso completos desde una universidad a otra, en tiempo récord, que luego cuando van a recogerlo se demoran semanas en llevarlo, y ellos lo trasladaron en un fin de semana. O sea, se pone todo el ingenio de ingeniería, digamos, a veces hacer cosas ya un poco más en broma, pero que no dejan de ser retos muy interesantes al intelecto. Exacto, como por ejemplo, no recuerdo si era el MIT o Harvard, que hace poco trataron de imitar un poco el salto que hizo el australiano o austriaco, no recuerdo bien, desde casi cerca del espacio, lanzaron una hamburguesa, la llevaron hasta la tratósfera, hicieron que se caiga, y la encontraron. Ese tipo de cosas locas que hacemos realmente los ingenieros. Claro, lógico, lógico. Bueno, y justamente hablando de ingenieros, lo bueno es que esta experiencia académica para ti ha sido compatible con trabajar. O sea, el programa que tú sigues admite, da tiempo para que uno pueda trabajar, y es lo que tú vienes haciendo en Chile desde hace varios años. Exacto. Yo me encontraba más que todo estudiando, no más, pero debido a una carencia económica tuve que apoyar a una empresa llamada Bazooka para poder terminar mis estudios. Felizmente, la empresa donde estoy me da flexibilidad de poder seguir yendo a los cursos, seguir haciendo la tesis, seguir con todo esto, más que todo. Bueno, y tú ya estás a punto de terminar, te falta hacer la tesis, pero tu perspectiva de momento son seguir en esa empresa porque también encontraste todo un reto muy interesante y un ecosistema en general de empresas ahí con cosas muy innovadoras para seguir desarrollando tu carrera, ¿no? Exacto. Lo bueno de esta empresa es que es una de las pocas empresas .com de los años 90, más o menos 99, que sobrevivieron a toda esta etapa del cambio de la web en Chile, a toda la crisis y demás. Lo que estamos haciendo ahorita más que todo es un tipo de video en demanda. O sea, suena pretencioso, pero ustedes tienen un producto en Chile que, bueno, estaba en Chile desde los fines de los 90, mucho antes de que apareciera iTunes o que apareciera Netflix, ¿no es cierto? Y lo que están haciendo ustedes es pelear por mantener su posición y no ser desplazados, digamos, ¿no? Exacto. En sí, Bazooka empezó parecido a un Blockbuster. A un alquiler de videos. Exacto. A un alquiler de videos, Blockbuster que ya, bueno, que en paz descansa, creo yo. Bazooka, cerca del año 2007, 2008, si más no recuerdo, lanzó lo que era lo que son planes de suscripción y después cuando se lanzaron el Smart TV de LG, Bazooka fue el primero en salir ahí con video en demanda. Claro. Esto ofrecía por un pago de la película que la pudieras ver en tu propio televisor. Algo que está ofreciendo recién ahora Netflix y demás sitios parecidos. Claro. Usted está en el negocio de los contenidos, que es un poco el futuro, ¿no es cierto? Y ni tan futuro porque ya a nivel escala global no solamente está la televisión de alta definición, sino que como un complemento tecnológico de esto, de la buena calidad de la imagen, está también la parte interactiva, ¿no es cierto? Y estamos hablando ahora de IPTV, televisión sobre IP, que es al final el medio de Internet sobre el cual están convergiendo la voz, los datos y también en este caso la señal de imágenes, ¿no? Exacto. Yo creo que IPTV es algo que están usando ya en España, si más no recuerdo, por parte de Telefónica. Acá en Chile, Movistar ya está anunciando IPTV, no hay noticias muy grandes al respecto, pero lo que sí se está viendo es que varias operadoras móviles como Telefónica, BTR, Entel, de repente, se piensan meter bastante al mercado de IPTV, ¿por qué? Porque pueden ofrecer contenido por ahí y sería muy interesante si es que Bazooka con la plataforma que ya tiene, con el contenido que ya tiene comprado, puede meterse en este mercado, que seríamos uno de los primeros sin estar ahí en Sudamérica. Ahora, un tema que me parece también súper interesante destacar en el trabajo que yo estoy haciendo ahí en Bazooka es que tú estás haciendo labores de desarrollo pero combinando desarrollo de web con desarrollo móvil, un poquito haciéndolo lo que haga falta, ¿no es cierto? Porque quizás en tu caso sin que lo planearas, te preparó el hecho de que tú tenías experiencia tanto del mundo de tecnologías de Microsoft como del mundo del open source, ¿no? O sea, tú sabías bastante de .NET y también de Python, ¿no? Y de Java, ¿no? Entonces, luego cuando tuviste que pasar un poco de desarrollo web a desarrollo de móviles con el lado de Android no fue tan difícil, digamos, ¿no? Exacto, yo la buena suerte que tuve es que me encantó desde el inicio Android, entre el 2010 y 2011 con unos compañeros o unos amigos de la Universidad de Chile quedamos segundos en un concurso de Android y toda esa base me sirvió para enfrentarme a este proyecto de bazooka de lanzarnos con Android. Estamos desarrollando la aplicación para Android de bazooka para smartphones y para tablets y la buena noticia que tenemos es que al parecer la aplicación de bazooka va a venir preinstalada en las tablets de Samsung Galaxy Tab 2 acá en Chile. Que son varios cientos de miles. Exacto, 15.000 tablets donde van Ok, ok. Bueno, hacemos una breve pausa adicional y ya volvemos al último bloque donde vamos a ver si revisamos un poco todo lo que hemos estado hablando y las cosas que se vienen porque yo he estado la semana pasada allá conversando contigo y hay cosas bien interesantes que se vienen que podemos conversar. Regresamos entonces en el siguiente bloque. ¡Gracias! 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 Bueno, un tema que me gustaría conversar Christian y que a ti te está tocando vivir estos días sobre todo en carne propia es el tema de las empresas latinoamericanas que quieren abrirse un espacio vendiendo contenidos electrónicos ¿no? Y hay una serie de retos desde digamos las plataformas de comercio electrónico que en general en Sudamérica están un poco atrasadas sobre todo con Estados Unidos que la mayoría son digamos de tecnologías de fines de los años 90 a principios de los 2000 ¿no? A temas también como las políticas de la tienda del App Store porque en este caso tienen sus propias políticas para los contenidos digitales y esto confluye de alguna manera con economías que si bien es cierto en Latinoamérica el comercio electrónico por lo menos en países como Perú o Chile todavía no despega tanto se prevé que esto puede ocurrir ya bien pronto ¿no? Por ejemplo conversamos sobre esta iniciativa que comentabas del gobierno chileno de la Secretaría de Comercio o una instancia similar de promover las ventas en línea que va a ser la siguiente semana ¿no es cierto? Y cuéntanos un poquito de eso y del reto que significa porque por lo que me contaste el año pasado digamos la gente vino en tales cantidades que muchos de los negocios online en Chile cayeron sus páginas ¿no? Cuéntanos un poco de eso Bueno primero comentar un poco sobre lo que es el Cyber Monday varios de repente conocen lo que es el popular Black Friday claro que da una vez al año en Estados Unidos y después viene lo que es el Cyber Monday acá la Cámara de Comercio de Chile hizo que los grandes retails como Ripley Falabella París y Bazooka metan esta idea a las personas a los compradores el Cyber Monday es decir un día donde puedes vender algo excesivamente barato y tener una gran cantidad de compradores de gente que conozca un poco más su retail pero todo en línea todo en línea exacto todo es online el año pasado se dio este fenómeno y de palabras de uno de los gerentes generales de uno de los retails ellos no esperaban no tenían nada nada de esperanzas de que esto iba a ser un boom llegando las la medianoche con el computador prendido para ver ofertas también todos los sitios web cayeron netamente todos fue el boom impresionante varias personas en twitter volviéndolo el hashtag principal buscando qué página primero se levantaba bazooka estuvo desde la medianoche levantando la página fueron los primeros en levantar nuevamente el servicio lamentablemente falabella estuvo out todo el día pero independiente de eso este año han decidido volver a hacerlo pero mejor preparados esta vez es decir van a tener preparados a los retails y van a tener preparados a los encargados de los que hacen las transacciones como servipag y demás sitios y es un poco que describe la realidad no solo de Chile o de Perú sino de muchas páginas en todo el mundo en Estados Unidos que es que en el tema que vemos nosotros es bien difícil y bien costoso sobre todo prepararte para un nivel de carga muy superior que normalmente recibes porque no solamente es cosa de poner más servidores o contratar más ancho de bando una cosa así que fácil sería sino que cuando uno construye los sistemas cada decisión que va tomando de alguna manera impacta en la cantidad de usuarios simultáneos que vas a tener y hay veces que aumentarlo exige lo que llamamos nosotros hacer un cambio de arquitectura o sea reacomodar esto para aquí esto para acá esto ya no esto lo cambio así reprogramar rediseñar la base de datos o sea es un tema es un reto bastante fuerte que tienen todas las empresas en este caso en Chile y que por ejemplo en Perú cuando llega alguna campaña de ese tipo simplemente por el crecimiento natural del mercado vamos a tener que vivir exacto es por eso que la preparación que quiso hacer la cámara de comercio al reunir a cada grande retail y decirle oye están listos realmente soportan cuánto es lo que soportan cuántos usuarios van a soportar y qué pasa si es que tienen más usuarios qué van a hacer todo ese tipo de cosas nos hemos tenido que preparar hemos tenido que agregar balanceadores hemos tenido que ver si la arquitectura soporta o no tal como mencionaste porque no es solamente agreguemos más servidores agreguemos más base de datos no es únicamente eso hay un plan de testeo que igual toma su tiempo que es más de un mes para poder llegar a este punto que es dentro de una semana como mencionaste y esperamos estar listos para poder soportar toda la carga que bien mencionaste que muchos no estamos acostumbrados nuestro sitio web que de repente lancemos cuántos usuarios soporta claro con que funcione muchos estamos más que contentos no sé pero hay veces que es complicado incluso técnicamente es complicado simular más usuarios porque no es tan sencillo como medir digamos qué tan rápido se descarga un gráfico o algo así sino que muchas veces para simular lo que hace un usuario son tantos pasos que hay que ir llenando datos en un formulario poniendo tantas cosas que si no lo haces con usuarios reales escribir un programa para que simule eso es un poco complicado o sea también es un es parte del presupuesto parte del de dedicar horas de programador para que haga ese programa entonces no es tan sencillo por ejemplo tal como mencionaste los formularios que igual uno hace evitar los bots por ejemplo y sin embargo uno se encuentra después con el caso de que necesita hacer bots ¿para qué? para simular una sobrecarga a su sitio web necesita simular comportamiento común y corriente de las personas que agregan por ejemplo para nuestro caso agregan productos al carro de compras después quieren hacer la transacción ¿cuántas transacciones vamos a soportar paralelamente concorrentemente? esos temas son bastante importantes cuando se decide hacer se decide enfrentar a un caso como el Cibermonde y que realmente espero que en Perú pronto se dé porque yo conozco no te miento casi el 90% de personas que conozco compran el Black Friday claro claro ahora acá no solamente venden bienes online sino venden bienes físicos pero los venden a través de una plataforma online por ejemplo en el caso de Bazooka la mayoría de sus contenidos son electrónicos son directamente películas stream etc me parece que también hay juegos Playstation y algunas cosas que son físicas que van a entrar en esta oferta exacto Bazooka Noron lo que está lo que viene físicamente son películas que son DVDs Blu-rays está vendiendo lo que son libros digitales libros físicos consolas se vienen varias ofertas que van a ser respecto a estos tres rubros que son películas consolas y libros que es lo que la gente debería aprovechar para este Cibermonde claro y ya un poco cambiando de tema para cerrar dentro de un ratito más hay una cosa bien interesante que es que ahí en Bazooka al ser como una especie de Netflix ustedes también tienen acceso a tecnologías nuevas como por ejemplo Microsoft cuando va a sacar sus nuevos teléfonos con anticipación les da la información para que vayan ustedes preparando la aplicación de Bazooka para esa plataforma o me contabas también que el otro día ¿quién es el que les ha dado un televisor gigantesco ahí para que para que vayan probando los desarrollos que hacen cuéntanos un poco de esa parte porque incluso los hacen firmar acuerdos de no divulgación ¿no? en idea que uno firma con las empresas bueno la ventaja de estar en una empresa que se encarga de lo que es contenido que es bastante exclusivo en ese tipo de cosas porque tenemos igual estrenos como Avengers y demás es que podemos tener contacto con empresas como Sony que fue la que nos dio los televisores de 55 pulgadas para hacer unas pruebas nos dio Blu-rays LG que fue uno de los primeros partners que tuvo Bazooka Samsung mencionaste a Microsoft obviamente el día de ayer tuvimos el lanzamiento de Bazooka en Windows 8 es decir ya tenemos desde antes que incluso salga tenemos Bazooka en Windows 8 para poder arrendar películas por ahí por el momento solo para mercado chileno y eso que Windows 8 ha implicado un nuevo modelo de programación que es la interfase metro que es esa de los cuadraditos y todo distinto o sea que ustedes han tenido que en tiempo récord en los meses pasados aprender toda esta forma nueva de programar para este nuevo sistema operativo que al final viene a ser el día a día digamos estar así al filo de las cosas nuevas tecnologías que salen exacto ese punto es bastante importante el que mencionas que salen de una plataforma y te contactas con el proveedor y te dices si puedes estar en el lanzamiento pero es como decir tienes un mes o mes y medio para poder lanzarlo tú tienes que estudiar todo lo que es la interacción tienes que ver todo lo que es el usuario todo lo que es la experiencia más que todo que tratamos de dar al usuario de que entienda bien en qué tipo de mundo está si está en un mundo Android o en un mundo web o en este caso en un mundo metro o model join como se llama ahora que uno tiene que desplazar todo claro hay todo un tema ahí también de digamos de manejar los tiempos manejar los proyectos y este y absorber absorber un gran volumen de información y un último tema este nosotros hemos hemos tocado alguna vez en el programa el tema de Startup Chile y toda esta cuestión no tienes que decir nombres pero yo sé que todo ha estado pedido también así te han estado tentando varias empresas de Startup Chile para que trabajes con ellos cómo es ser un desarrollador ya pues con cierta fama digamos o que sus servicios son valorados en una ciudad como Santiago cuéntanos Chiméanos un poquito de eso bueno igual es un poco difícil ser valorado o ser conocido acá porque estás yendo a un lado donde realmente no conoces a nadie así que uno de los primeros pasos que di fue hablar con un profesor Agustín Villena que es uno de los líderes ágiles que ya está digamos ahí conversado para hacer una entrevista a cualquier momento estamos cuadrando los horarios espero que lo hagan es muy buena persona y hay otros eventos que hacen en Meetup.com que es como hackers and founders es decir todos los que buscan emprender y necesitan un programador un desarrollador alguien que le apoye con ideas y demás uno se vuelve conocido ahí porque generas una red social y por ejemplo cuando le haces un trabajo de repente una ayuda a algún emprendedor o emprendedora a esa persona ya te conoce y comienza a mencionarte a ti por otros lados y surge todo esto como de forma viral o sea que tú dirías que el ecosistema en Chile está bien interesante porque llegan emprendedores de otros países bastante los mismos los mismos chilenos el dinero que pone el estado y lo interesante es que ya se echó a andar digamos ahí un motor de desarrollo en temas de software en temas de innovación porque ya llegan empresas que no tienen plata de Startup Chile sino llegan por su propia cuenta a tratar de armar un equipo en Chile o tratar de usar Chile como su base para su producto exacto llegan empresas en busca de desarrolladores y aprovechan todo el ecosistema que se ha generado acá que igual es muy bueno porque la cantidad de emprendimientos que surgen cada año son realmente muy elevado el número y la cantidad de desarrolladores que surge debido a esa necesidad igual se ve se ve acoplada con eso claro un último temita porque ya estamos cerrando una cosa que me gusta mucho de Chile y que es parte del motivo por el cual a veces viajo que no siempre es por negocios este último viaje ha sido para un concierto de rock y he estado reventándome los aviones ahí todo el fin de semana es que hay eventos internacionales muy interesantes de hecho por ejemplo para la siguiente semana bueno no es un evento internacional pero voy a mostrar un video de una feria de software de los alumnos una de las mejores universidades de sistemas allá pero por ejemplo está este evento de los juegos del que tú fuiste que me enseñaste tu entrada yo no voy a conciertos pero voy a esto y cuéntanos un poquito de ese evento de gaming que hubo hace poco bueno hay varias esa es la ventaja que igual uno tiene acá que existen cosas como 50 Games que son un sitio donde se muestran más que todo las novedades en videojuegos está lo de Video Games Live que es un concierto de música de videojuegos a la vez se encuentra tal como dijiste el evento de Web Emprendedor que va dentro de poco estado de TEDx incluso también el 2010 si mal no recuerdo llegó el Android Developer Lab que hizo Google acá en Santiago y lo hizo también en Buenos Aires son las ventajas que tenemos de estar acá al menos espero que llegue allá un poco más insertado si poco a poco están llegando oye muchísimas gracias comenzamos un poquito tarde pero no por tuya yo soy el que me he demorado en el tráfico de Infernal de Lima pero creo que has descrito muy bien un poco a través de tu experiencia las cosas que uno puede conseguir allá que también es una opción estamos relativamente cerca y de repente en búsqueda de un mejoramiento en el tema académico uno también descubre varias oportunidades importantes te agradecemos bastante Cristian creo que ha sido bastante inspirador y sobre todo revelador para muchas de la gente que nos sigue ver qué carrera podrían seguir por allá muchísimas gracias entonces y de repente cuando vienes acá en persona en diciembre para visitar a tu familia de repente podemos hacer algo corto una entrevista más cortita pero nos cuentas algunas de las cosas en que estás metido que hay más muchas gracias nos vemos entonces en el siguiente programa ¡Gracias!